El hospital Claudio Benati de la parroquia Zumbawa en Cotopaxi anuncia su cierre debido a la crisis económica que atraviesa. Su directora informa que desde hace dos años no recibe los aportes que debe realizar el Ministerio de Salud. En la puerta principal del hospital Claudio Benati sobresale el comunicado que anuncia su cierre después de 26 años de funcionamiento en el Cantón Pujilí. Anita Villafuerte su directora menciona la causa que les llevó a tomar esta decisión. Que no podemos dar una atención de calidad debido a que nos faltan insumos, nos faltan ya medicamentos por una falta de la asignación presupuestaria que estamos viviendo. El monseñor Giovanni Paz obispo de las dioses y de la Tacunga dice que este centro médico es administrado por el voluntariado italiano Mato Gross y se financia mediante un convenio que lo describe. Esto realmente se ha vuelto cada día más difícil, más aún cuando existe un convenio con el Ministerio de Salud que no lo ha cumplido. Desde hace dos años el Ministerio de Salud no ha transferido los recursos, por lo que la deuda asciende a medio millón de dólares. ¿Por qué no se ha hecho el pago? Lo explica el gobernador de Cotopaxi, Juan Paul Pacheco. Este es un hospital privado. El Estado ha estado ayudando constantemente con varios miles de dólares por muchísimo tiempo. En este caso hay una reforma en la salud pública donde tenemos que priorizar nuestros entes de salud propios que los privados. En este caso por eso ha sido desfaz en estos pagos realmente con el hospital de Zumbagua. El hospital está ubicado en la parroquia de Zumbagua de Pujilí, donde atiende un promedio de mil trescientos pacientes al mes, en su mayoría de escasos recursos económicos. El cierre se iniciará desde el dieciocho de julio con consulta externa, luego hospitalización y finalmente emergencias.